¿Bebida alcohólica preferida? Me da esta pregunta. Vos tenés que no te escuches. ¿Qué le hizo esto? ¿El enemigo hizo eso? ¿Quién escribió esto? Da licencia, porque se va un marrío. Sí, pues igual. Se ha servido todo. Pará. ¿Una cervecita o algo? Me gusta mucho o sea, no soy de tomar pero me gusta mucho el vino y la cerveza negra. Bien. ¿Rubias o morocha? No, morocha. ¿Red social preferida? ¿Whatsapp? ¿Te buscaste en Google alguna vez? Sí, mil veces. ¿A quién llevarías una fiesta en yate? A mi mamá. ¿Hobby que tengas? No, me gusta, en los ratos libres me gusta verlos.